Si, desgarras todo mi existir Pero alimentas la ilusión Y no puedo evitar la tentación Si, tú eres un fuego en espiral Y una tormenta de ilusión Ya casi que no puedo respirar Que a veces hasta el viento enloqueció Y la calma no quiere aparecer Ven, ven y ven Ven, dame hasta que quieras hoy Ven y rompe todas las penas hoy Que hasta el alma se echa un temblar sin compasión Ven y enciérrame en tus vacíos hoy Deja el corazón y la vida hoy Que serán tus pupilas mi único temor Si, hasta la diva enmudeció A ver tu sombra en el jardín Y no quiero encontrar la explicación Si, sigue lloviendo en mi falcón Mi torbellino apareció Existen predicciones para el fin Ven, que no ves que hasta el viento enloqueció Y la calma no quiere aparecer Ven y ven Ven, dame hasta que quieras hoy Ven y rompe todas las penas hoy Que hasta el alma se echa un temblar sin compasión Ven y enciérrame en tus vacíos hoy Deja el corazón sin latidos hoy Que serán tus pupilas mi único temor Huele a ti Mi cuerpo huele a ti Mientras más lo pienso me asalta el deseo De rozarte la piel con mi seno Y causarte las ganas de nuevo Perdiendo el control Ven y besame hasta que quieras hoy Ven y rompe todas las penas hoy Que hasta el alma se echa un temblar sin compasión Ven y enciérrame en tus vacíos hoy Deja el corazón sin latidos hoy Que serán tus pupilas mi único temor Si ves una lágrima caer No hay líneas que pueda hacer Tan solo piensa que no alcanza Yo no tengo ese momento No, no, no Ese momento Es el momento Oh, no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no